Mito número 10. La diabetes no es una enfermedad grave. Este es un mito de lo peor, ya que la diabetes sí es una enfermedad muy grave, ya que sus complicaciones son muy severas. Puede afectar las arterias de calibre pequeño y grande. De esa manera podrías llegar a perder un pie o hasta la pierna. Te afecta arterias como del corazón, las arterias grandes de todo el cuerpo. Así que es una enfermedad que sí tiene un potencial grave. Además, como la diabetes al inicio no duele, básicamente no te das cuenta que estás viviendo con los niveles elevados de glucosa, pues muchas personas tienden a ignorarla, no la controlan, no la toman en serio y después de 15, 20 años de que ya la tienes, cuando te empieza a dar complicaciones, pues es cuando ya se pone muy difícil, ya que nosotros vamos a intentar tratarla, pero ya nada más es como apagar fuegos en vez de haberlo hecho desde el principio, haber evitado que la enfermedad avanzara y eso es lo que realmente se debería de hacer en todos los casos.